¡Ey buenas! ¡Soy... Tensila! Y hoy va, pues estamos aquí, con el gusano que se mete los halla. Como ven, estamos con tremenda cabeza, puesto que anteriormente hemos chupado a la abuela. Ahora, tenemos que chupar más... ¡Esta ardilla! ¡Pu! Yo no soy experto en humano, pero... ¿Esta es un humano? Tremenda cabeza, no está loco, yo me la voy a comer. Pero antes la ardilla, muy importante. Aunque la pregunta sería... ¿Cómo la chupamos? Pues ahora lo vamos a averiguar. ¡Ja! ¿Acaso podemos hacer alguna especie de... ¡Bellotas! A la ardilla le encantan las bellotas. A ver si podemos conseguir un poco de bellota. Y de esa manera le decimos... ¡Ven ardillita, ven! ¿Ven? ¿Ven, vos? ¡Ja, ja, ja! ¡Tú espérate, tú espérate! A ver, 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 a ver... Estoy aquí mucho tiempo, más de 10 minutos, y no entiendo ni... ¡Nintendo! ¡Oh, oh! ¡Ahora sí, ardillita! Yo te voy a comer la cola. No, mentira, estoy bien de la mazanita, que se ven bonita, vos. Yo no te voy a hacer nada. ¡Estoy bien... ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Casi la chupamos, no está loco! ¡Pero esa ardilla fue inteligente! Intentemos escondernos de nuevo, para ver si todavía funciona. ¡Ardillita, ¡está cobrado! No, no funciona, ¡rata peluda! Pues nada, hay que hacer calculación, es decir, matemáticas. Si una ardilla viene por aquí, más... Pues... ¡Esperate, ¿puedo llevar esto? No, no, aquí es matemática, aquí es matemática. Eso, dejáselo para las calculadoras. Yo voy a poner este balde aquí. Vamos a realizar una trampa. Una trampa de estilo McIver. ¡Ay, yo me tengo que hacer! ¡Ah, ah, ah! No, tío, estoy grabando un video para YouTube. ¡Déjame quieto, vos! Pues nada, luego de que mi tío me vino aquí a molestar, yo solo quería jugar a algo. En fin, vamos a seguir siendo el... el gusano que se mete en los hallos. Mi tío no se va a meter... Me callo. A ver, vos. Ya hicimos la trampa. No sé si va a funcionar. Porque nunca en mi vida he creado una trampa. En fin. Pues, aprecio, hay que poner esto acá arriba. Que no sé lo que va a hacer. Pero es una mega trampa. Vamos a buscar a la ardilla. Para que venga. Y de esa manera, nos metemos en el haya. ¡Ardillita! Hay comida, llevo comida riquísima. De esa nuez que a ti te gusta, ardilla. Ven, 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 sígueme. Pues ahora, hacer funcionar la trampa. Aunque la pregunta sería... ¿Cómo? Rata peluda. Espérate, ¿y esta trampa no funcionó o qué? ¿A vos? ¡La manzana! Ahora sí que va a funcionar. ¿Qué quiero yo? ¡Ardillita! Hay comidita aquí. Yo te la bajé para ti. ¡Listo! Ya tenemos a la ardillita ocupada comiendo su nuez. Y yo me voy a comer a ti cosa. ¡La manzana! Pero se... ¿A vos? ¡A vos! ¿Y cuándo voy a chupar la ardilla? ¡La manzana! ¡La manzana! ¡La manzana! ¡La manzana! ¡Ardillita yo te la voy a comer! ¡Hemos evolucionado! ¡A un gusano! ¡Gusano dinosaurio! ¡Va! ¡Soy un dinosaurio! ¡Soy un dinosaurio! ¡Guau! ¡Guau! ¡No está loco! ¡Poco a poco estamos evolucionando! ¡Al nivel máximo! ¡De la evolución del gusano! ¡Que se mete a los hoyos! ¡Y ahora! ¡Vamos a comer a esta chica cabezona! ¡Eso quiere decir! ¡Más evolución! ¡Vamón! 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 ¡A chuparme a todo! ¡Yo voy! ¡Este está muy, muy rellenito! ¡Hijo de mil peludas! De acuerdo a ver... ¡Vamos a movernos! ¿Pues para qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Pare con abueleta! ¡Gusano que se mete a los hoyos! ¡Abueleta! ¡Y este taca está comentando el video de Tezala! ¡Muy buen Tezala! ¡Muy buen video Tezala! De nada vos... ¡De acuerdo! ¡Yo te voy a chupar! ¡Aunque la pregunta sería... ¡A ver! ¡Mmm! ¡Podemos tomar esta camisa y meterla aquí! ¡Pues no! ¡Tomamos esta media y la metemos aquí! ¡De acuerdo! ¡Muy bien! ¡Angora! ¡Pues nos metemos dentro de la media! ¡Me meto! ¡Me meto! ¡Me meto! ¡Me meto! ¡Me meto! ¡Ahora que se ponga la media! ¡La media! ¡Y entramos por el pie! ¿Qué? ¿Qué? ¿Alguna tal que así? ¡Ay no! ¡Hemos ensuciado la media! ¡Para que la limpie! ¡De esta manera! Pues supongo que... No entiendo como lo vamos a chupar vos... ¡Señor! ¡Avó! 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 ¡Le quitamos la máscara! ¡Va! 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 ¡Le quitamos el Pau! ¡No está loco! ¡No está loco! ¡No está loco! A ver... Pues... Pues hay que chuparle a la chica cabezona ¿Dónde está? ¡Chica cabezona! ¡Voy por ti! ¡De hecho son tres! ¡Eso quiere decir... ¡Más evolución! Pero parece que antes vamos a comer al Pau del señor Me olvidé... ¡Voy a comer el Pau! ¡Voy a comer el Pau! ¡Voy a comer el Pau! ¡Más evolución! ¡Poco a poco! ¡Estamos llegando! ¡Al máximo! Y cuando lleguemos al máximo... Podremos gobernar... ¡El mundo! A ver... Tengo Windows 1 actualísme... Seguramente aquí podemos escribirle... A alguna de las chicas para que venga... Y cuando venga... ¡Pos se va! Y no se va a su casa... ¡Se va! Pa' arriba... Pa' abajo... Pa' la izquierda... Pa' la derecha... A ver... ¡Elique! ¡Ay no puedo creerlo! ¡Te salameyolique vos! ¡Te salameyolique vos! ¡Te salameyolique vos! ¡No está loco! Y a la rubia... Pues... Vamos a ponerla celosa... Para que la negrita se vaya... Y ahí la chupemos... ¡No está loco! ¡Te salameyolique vos! ¡Estúpida! Pues ahora vamos a crear... Al chico que hemos chupado... Luego nos metemos dentro... Y pasaremos... El gusano hombre... Tomamos... Esta máscara... La metemos aquí... ¡Ale! ¡Igualito! Nadie se va a dar cuenta... De mi plan malvado... Buena soy el Brian... Este plan me checo... El gorrito te no se puede meterle... ¿De acuerdo? Pues no importa... Ya tenemos... Al chico Brian... Y ahora... Pues a esperar... Espérate... ¿Esto qué es vos? Es un cuadrito... Vos... ¿Cuál es la cuenta que voy a sacar? En fin... Yo dejo el cuadrito ahí... ¡Ale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pérense! El cuadrito va a servir... Para que vengan las chicas... Y se saquen fotos... Pero antes... Tenemos que hacer... Un platillo... ¡Ale! ¡Quité el plato! De acuerdo... Ahora... Ahora lo explico... Espera un momento... Hoy voy a hacer un tutorial... De cómo cocinar... Una comida deliciosa... Primero que nada... Metemos... Estas papitas... Aquí... Luego... El siguiente paso... Pues... Mmm... Claramente... Una salsita... Para que le de un sabor... Jugoso... Algo tal que así... ¡Ja, ja, ja, ja! Listo... Y ahora... Pues vamos a la computadora... Y decirle a la chica... ¡Oh! Tenemos... Pese de ahí... Falta esto... Falta esto... El platillo... El platillo... Póngase... Va... ¡Ale! Ahora sí... El mejor platillo del mundo... Lo dicho... Vamos a la computadora... Y decirle a las chicas... ¡Miren! Hay un plato... ¡Ah! ¡Yo vine a los negreta! Pues... A chuparla, ¿no? ¡Te chupo te chupa! ¡Te chupo te chupa! ¡Va! ¡Te chupo te chupo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ale! Y pónmela como... ¡Miam, miam, miam, miam! ¡Chocolate! ¡Me encanta el chocolate! ¡Va! ¡Me encanta! Y ahora quiero un chocolate blanco... ¡Un chocolate blanco! ¡Un chocolate blanco! ¡Un chocolate blanco! ¡Bú! ¡Bú! ¡Ya va a estar! ¡No está loco! ¡Ni siquiera tuve que enviar mensajes por nalga! ¡Chocolate blanco! ¡Chocolate blanco! ¡Chocolate blanco! ¡Ja, ja, ja! ¡Me gustaría meterme para el hoyo! ¡A ver si va! ¡Va! ¡Ojalá no está loco! ¡Me meto, me meto! ¡Me meto, me meto! ¡Me meto, me meto! ¡Aaah! 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 ¡Esto está su posible! ¡Esto lo que cagaba! ¡No me jodas! ¡Esto está ahí! ¡Esto está ahí! ¡Esto fue demasiado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo soy un alien gusano pero no tan psicópata! ¡Bo, bo, bo, bo! ¡Estamos criando una criatura muy, pero que muy diabólica! ¡Y nos faltan una chica! ¡Ja, ja, ja! ¡Con eso obtendremos la máxima evolución! ¡La máxima, máxima! ¡A ver qué citas va a hacer ahora! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Un pescado! ¡Una M! ¡Y esto! Quizás esta cosa no, no, no puede servir para... para abrir un cajón que estaba por aquí ¡Esto mismo! ¿Pero qué tendrá este cajón? ¡Ah! Ah, para apagar las luces, ¿de acuerdo? ¡Apágase luces! ¡Ay, apagón! ¡Ay, apagón! ¡Ay, apagón! ¡Estás asustadita, eh! ¡Estás asustadita! ¡Cuando hay oscuridad, el gusano se te mete por el hoyo! ¡No, no, no! ¡V-v-vamos a utilizar! ¡El chico Brian! ¡Vos, Brian! ¡Conquístala, Brian! ¡Conquístala! ¡Ven aquí, mi amor! ¡Ven aquí! ¡Yo soy el Brian! ¡Ven aquí! ¡Yo te voy a dar salsita! ¡Vente! ¡Vente! ¡Vente por aquí, mi diosa! ¡Vente, vos! ¿No viene aquí? ¿Ah? ¡Pero de aquí sabe que hay que golpear la puerta! ¡Toc, toc! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bueno, soy el Brian! ¡Dame un beso! ¡Mua! 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 ¡Evolución! ¡Super Mega Evolución! Este gusano en el siguiente video se va a chupar el mundo Pues nada, aquí te dejo mi carita para que le hagas click y luego en suscribirse en caso de que no lo hayas hecho vendré con el siguiente video más aterrador del Alien Gusano